WONDER sin paquete pero bueno quedé con consejillos por ahí mi opinión de como jugáis y tal si veo algún fallo que yo creo que es un fallo igual vosotros no pues también pues me mandáis vuestro vídeo y también si hacéis una furia un rampante un arrebato yo que sé una manita pues bueno pues me lo mandáis y ya está si es una manita pues recortar decirme en que minuto es porque no me voy a pasar yo cada vídeo que me mandéis 10 minutos para buscar la manita donde la hicisteis ok mira el primer francazo que mete aquí Joaquín Big Box que es otro vídeo que subo de él ya es el segundo y aquí en la instalación pues ya se pilló la T-Ball lleva el gorro ruso este que está guapo con la Chloe esta o como se llame que yo no me sé los nombres al loro y bueno la T-Ball la va a aprovechar bien como veréis aquí muy bien esquivado y toma para que espaviles francazo en toda la cara y aquí este nada nada se escaquea fijaros cuántos tesoros va a hacer aquí Joaquín que es aquí el tesorero máximo mirad otro tesoro atiende atiende van dos y como no toma francazo y otro tesoro mirad uno dos tesoros que tiene y otro tesoro aquí tres tesoros así como que no quiere la cosa para que digáis que el juego no da no da tesoros lo que más que hay que matar guay para que dé tesoros o tener suerte yo que carayos ya lo visteis pero aquí mira uno dos y ala venga tesoros el juego aquí venga fiesta venga y venga y tal y tal bueno falta aquí que métele ya ah bueno pues faltaba ahí la quinta con latibol para hacer ya la manita de latibol pero nada bueno que le vas a hacer pero mira vamos 12-1 van 12-1 yo no estoy jugando pero van 12-1 muy buena que lo pillas aquí yo te abrazo tú me abrazas bueno esto es increíble que se muere esto es un cachondeo esto es un cachondeo otro cachondeo del juego aquí que no no se muere el tío parece que estaba disparando al aire aquí bueno van 15-2 ya el cachondeo está bien los del equipo contrario podían jugar un poco y tal no estaba mal y mira fiesta para ahí fiesta para allá ah te coge el latibol ahí Joaquín vaya hombre visteis el tiempo justo mirad en el tiempo minuto 20 pilló el latibol Joaquín y ahora en el minuto 17-30 visteis a los 2 minutos 30 segundos volvió a aparecer el latibol y la cogió ahí un compañero andar al oro con eso las armas poderosas tienen un tiempo de aparición y es siempre el mismo desde que la coge alguien al oro el problema es ese si no sabes cuándo la cogió alguien no sabes cuándo va a volver a aparecer entonces bueno más o menos si veis que alguien mata con latibol la primera vez que mata o con el hammer pues andados al oro porque a partir de ahí mirad el tiempo y controlar que en 2 minutitos o por ahí 2 minutos siempre porque 2 minutos 30 igual ya la llevaba un rato con él no lo sabéis pero bueno para saber dónde está el arma mira 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 aquí que pasa el cachondeo nada este ya no lo dejó ni nada no deja nada para los demás esto es típica partida que vale la pena no sé si adherirla a a mi serie noobs vs pros porque los chavales que están en el lado contrario aunque me pese tengo que decirlo son un poco paquetes un poco paquetes hombre mataron 4 nada más no sé yo esto no puede ser que dices que dices bueno Joaquín poniéndose las botas venga este bueno son muy novatos estos visteis como estaba ahí con la granada y tal venga si sabes jugar a esto no estás con esa posición ahí del muñeco de que está con la tira para ver la marca esta de dónde va a caer la granada bueno eso es una cosa que ahora ya va a salir el laboratorio y supongo que tendremos suerte y nos pondrán la modalidad de solo granadas imagínate jugar la partida duelo por equipos con solo granadas infinitas todo el mundo los 5 de cada equipo solo vais a tener granadas ningún tipo de arma solo granadas y ya pues apareces ahí con el hammer dándole duro mata a este también que dices muérete pues imagínate tiene que estar guay que no una modalidad así y así aprendéis a tirar granadas los que no sabéis porque podéis practicar muchísimo porque tienes granadas infinitas más que nada no es practicar es saber si tiro hasta este punto a punto aquí arriba y disparo la granada donde cae ¿sabes? es pillar el punto de las distancias en plan quiero poner la granada pues allí pues saber hasta dónde apuntar porque eso es fácil tú cuando quieres poner una granada ahora que también es una cosa que podéis hacer mira está ahí escondido ¿qué dices? también es una cosa que podéis hacer impersonalizada ¿sabes? os metéis impersonalizado a un par de amigos o tal y venga solo granadas y a tirarse granadas que uno se quede en un sitio y a probar a ver si le apuntas con la granada desde muy lejos me refiero para hacer quintos pinos y a ver marías de esos ¿entendéis? bueno pues ya veis aquí la cosa como va van 5 minutos de partida y ya van 35-8 hombre me como un bizcocho así de claro venga muérete tú también porque os recuerdo que no voy a poder decir oh qué pena mataron a Joaquín no porque ya lo mataron al principio y nada más y ya no vamos a morir más ay ya vos desvelé todo el truquillo de la partida mira ahora está con el daño este de equipo que es una caca de la vaca daño doble entonces aquí Joaquín muy inteligente se esconde en una esquina porque es que te dan un sopapo y ya te matan entonces hay que esconderse cuando haya daño doble escondeos escondeos porque os matan a sopapos y mucha gente no lo hace cuando pasa eso y mueren en un momento de nada porque mira que son 30 segundos o un minuto el daño doble este y cogen y mueren en un minuto todo 5-10 veces mira el tropa que se queda en esta tropa cabrón un saludo hijo puta que va que es coña pues eso que pues cogen se ponen a correr por ahí a seguir jugando como si fuese normal y no es normal con el daño doble pues eso mueres muy fácil y coger y estropear la partida igual vas ganando como ahora no hombre ahora pueden ir por ahí y arriesgar lo que quieran 41-11 pero hay partidas que igual vas ganando de 10 nada más y coges y vas corriendo como un loco te matan a ti dos veces o tres dos al otro no sé qué y pasas la partida complicada para el equipo entonces chavales consejo de informe chicos y chicos del Uncharted y del Youtube cuando haya daño doble en Uncharted campear escondeos que es un minuto nada más pero después no campeéis no campeéis hombre que no veas tú el campeo como mola esto es un juego divertido con verticalidad que se puede saltar correr caer desde mazo a altura y no te saca vida trepar matar a la gente trepando dándole hostias dando volteretas etcétera que haces en una puñetera esquina sin moverte tú y todo tu equipo no por favor gracias y no digo que en el Call of Duty pues haya que campear o sea no hay que campear en ningún juego bueno a ver cada uno juega como le da la gana pero en el Call of Duty yo aún entiendo que campees yo también campeo en el Call of Duty es un juego que te obliga a hacerlo prácticamente y que después porque es un juego muy muy horizontal ¿entiendes? más que escaleras y poco más tienes igual suelen tener dos alturas los mapas y poco más ¿sabes? y es un juego muy horizontal y muy de eso de campear y muy realista que si estás en un sitio alto y tienes que escaparte y saltar pues ya te mueres porque te quita vida entonces yo no digo que no campes en el Call of Duty ahí campea pero por favor disfruta de el Uncharted que el juego lo bonito que tiene es la gran movilidad por eso es tan bueno este juego porque es casi como ser un puto muñeco ahí ¿entiendes? como la puta realidad prácticamente lo único que después que me diga a mí es que es una flipada eso de saltar desde muy alto y que no te quite vida no es ninguna flipada hombre está guay es que es lo divertido el juego yo juego para saltar desde sitios altos y no quitarme vida saltarme de sitios altos y quitarme vida ya está la vida real coño y me rompo las piernas bueno aquí tenéis el palizón 11-1 que les metieron y nada ya sabéis enviado vuestros vídeos like favoritos suscribíos para muchos vídeos y a viciar